Ahora comenzamos con el tema rectas en R2 en el plano, en el plano que sí pero no vamos a ver esta forma de la ecuación de la recta m por x más b no porque esté mal sino porque ahora hay que generalizarlo de alguna manera para que nos sirva en R3, en R4 en un espacio de la dimensión que sea así que vamos a ir planteando algo más que esta ecuación tradicional esta forma explícita de la recta primero me dicen que grafique esta recta que pasa por el origen, por 0, 0 acá, ven y por el punto 3 en x, 2 en x o sea, por este punto si yo quisiera la ecuación de esta recta la ecuación en forma explícita esto es igual a 2 tercios de x más 0 esta es la pendiente 2 sobre 3 eso es lo que han hecho desde la escuela secundaria ahora hay que plantearlo de otra manera de todos modos para verlo vamos a usar aquello para tratar de asociar las dos cosas estamos hablando de rectas así que de una u otra manera tengo que ver que se puedan hacer las dos cosas bueno, ya está el gráfico ya está vemos que pasa por estos dos puntos y me pide dos vectores directores yo voy a tomar un vector que vaya desde acá hasta acá un primer vector y para eso es las coordenadas del punto final 3, 2 menos la del punto inicial como no tengo ganas de hacer demasiadas cuentas raras eso sale casi directamente 3 menos 0 es 3 2 menos 0 es 2 esto es un primer vector director otro vector director podría ser el opuesto a este como no me pide nada raro voy a ponerlo directamente como un segundo vector director de la recta ahora ¿cuál es la ecuación de esa recta? bueno L está definida como los puntos X este es un X grande los puntos X y iguales a un parámetro lambda por el vector director más un punto de paso P sub 0 que en este caso es el origen o sea lambda por 3 2 esto resultó que lo más cómodo es elegir el 0, 0 ¿para qué voy a andar buscando otro punto? con el placer de hacer cuentas nada más así que ahí ya tengo una ecuación ¿ven? X es igual a lambda un parámetro por el vector director ahora me preguntan si el punto menos 3 menos 2 pertenece a la recta yo diría que sí porque menos 3 para acá y menos 2 para abajo es un punto simétrico además si pongo acá menos 3 en X menos 3 dividido por 3 es menos 1 por 2 es menos 2 me da el valor de Y o sea que si cumple aquella ecuación pertenece tengo que interpretarlo acá a ver esto implica que si este punto pertenece existe un lambda tal que menos 3 menos 2 es igual a lambda por 3, 2 obviamente ese valor de lambda es menos 1 ¿sí? si lambda igual a menos 1 entonces ese punto pertenece ahora el 2 3 si yo pongo acá 2 me da Y3 o sea X vale 2 2 por 2 4 dividido 3 no da 3 en ningún lado en la caña y en la chica así que no pertenece pero vamos a verlo con esto la pregunta mía es ¿existe un lambda tal que 2 3 sea igual a lambda por 3 2 voy a sacar dos ecuaciones una es que 2 es igual a lambda por 3 ¿ven? lambda por 3 es igual a 2 y la otra es que perdón el 3 este 3 es igual a 2 lambda si pretendo resolver este sistema de ecuaciones me da que no existe lambda porque de 1 saco lambda igual a 2 tercios y del otro 3 metros entonces no no existe el 00 sí obviamente el 00 pertenece a la recta este otro fíjense que si X vale 0 me da que un punto pertenece a la recta el 00 que tendría esta forma poniendo X igual a 0 me da ahora yo voy a buscar un ejemplo a ver si si otro punto pertenece o no voy a decir con X igual a menos 1 ¿cuánto me da este punto? menos 6 por menos 1 me da más 6 menos 2 por menos 1 me da 2 esto esto pertenece a L si el punto pertenece a la recta cualquier forma cualquier valor de X que yo ponga acá tiene que darme algo que pertenezca con que uno no no pertenezca suficiente para que no pertenezcan todos una aclaración sobre pertenece ven esto este símbolo significa incluido y es porque hablamos de un conjunto incluido en otro conjunto en cambio acá hablamos de puntos tomados como elementos una recta es un conjunto de puntos un punto es un elemento de la recta por eso hablamos de que un elemento pertenece a un conjunto acá estoy hablando de que un elemento que tiene esta forma pertenece a la recta ¿si? bueno elijo uno cualquiera ¿cumplirá? no si yo meto este punto en aquella ecuación veo que no y lo mismo si planteo esto 6,2 es igual a lambda por 3,2 no existe la lo cual implica que el punto no pertenece a L el punto que tenga esta forma y por último acá me preguntan si estas dos rectas coinciden si L la original coincide con esta recta voy a hacer un cambio aunque el enunciado dice lambda yo le voy a poner acá otro nombre porque eso es muy sano cambiarle el nombre al parámetro de una expresión a otra de otra recta usualmente es lambda el parámetro pero puede ser T puede ser T cualquier otra letra si no me va a llevar a la confusión de que son la misma variable y nada que ver a ver esto es una recta si este vector es paralelo al 3,2 sí esto es 100 por 3,2 o sea que este vector director es paralelo a este son dos rectas paralelas y pasan por el mismo punto por 3,2 entonces sí efectivamente son coincidentes puesto que tienen el mismo vector o vectores directores perdón paralelos pero un mismo punto de paso pasan por el mismo punto ¿está? listo estas dos rectas coinciden todos los puntos de esta pertenecen a esta para redondar un poco la idea podría decir que L' está incluida en L y L está incluida en L' por lo tanto coinciden muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Suscríbete al canal!